Vamos a hacer distintas las cosas. Yo necesito colaboración de parte de varias personas que tengo aquí que van a colaborar conmigo. Le pido, bueno, primero igual a Camila, si nos puede presentar el número que va a venir ahora, cómo se llama la canción. Pero acá, vení. A ver, después vamos. A ver a Camila. ¿Cómo se llama? Blue Jet. Muy bien. Blue Jet. Que rima también, pero no importa. ¿Y Blue Jet? ¿Quién toca? Tony Cabrilla. Tony Cabrilla, que está atrás tuyo. Muy bien. ¿Y quién más? Ricardo Félix. Un gran aplauso. Y necesitamos el hombre de la orquesta que se ocupa de todas estas cosas. Pero es Camila. Es... Vamos, vamos. ¿Cuál es el hombre de la orquesta. ¿Tiene que hacer? No, no, no. A ver. ¿No? Bueno, con Tony nos une una amistad de varios años, el señor es un gran músico profesional que la vida le hizo una mala jugarreta, una mala jugada porque tuvo un problemita y perdió audición y ahora, desde hace unos años a esta parte, él está volviendo a la música porque la tiene puede volver a la música, no porque vuelva a la música, porque la música está dentro de él pero digamos que está haciendo ese equilibrio entre lo que puede escuchar y toda la música que tiene dentro y estamos haciendo grandes logros A ver, vamos Si uno tuviera que hacer una analogía, ahora que están de moda si no hago algo con la música más allá de las circunstancias, me siento como un vampiro al punto de morir anémico, vaya bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!